Dios les bendiga mis hermanos, pues en esta ocasión voy a hacer ya conclusiones respecto a todo este caso del multiforme abuso que ha sufrido la hermana Liz González, principalmente por Rafael Díaz, pero con todo lo que se ha sucedido a partir de esto. Primeramente, antes de entrar a las conclusiones y dar lectura a lo que he escrito para hacerlo más puntual posible, quisiera aclarar una cuestión en el contenido del día de ayer, tanto en mi canal como en el otro canal en donde me invitaron a pasar en vivo. Seguí usando una retórica que ya había un poco pulido, quizá un poco la falta de práctica en todo este tiempo que yo ya estaba alejado de esta situación, o al menos no de manera cercana a esta situación. Me refiero a el término víctima y quiero aclararlo porque porque es así como yo también me voy corrigiendo a evidentemente hay víctimas de personas narcisistas o de personas psicopatas, psicopatas, perdón, no son lo mismo, aunque se parecen mucho en el modus operandi que tienen. Y pero estas son las que de alguna manera ya las consecuencias han tenido un resultado fatal, prácticamente irreversible. A esas les podemos llamar víctimas. Hay otras que han sufrido lo mismo, pero han alcanzado a salir o están saliendo y en estas personas generalmente es más propio llamarles sobrevivientes. Pero bueno, estamos más acostumbrados a usar la retórica del término víctima, pero no es la más adecuada. Entonces yo quería aclarar esto porque desafortunadamente usé más este término, hablar hablé más de víctimas y todo esto y no tanto de sobrevivientes, aunque van involucradas víctimas en este caso, víctimas y sobrevivientes. En fin, dicho esto, aquí hay algunas conclusiones. Número uno, Internet no pierde memoria o al menos no tan fácil. Lamentablemente sabemos que lo subido a Internet de alguna forma siempre quedará. Existe una forma en la que por una orden judicial se detecte cierto contenido y se prohíba o se baje dicho contenido en automático. Desafortunadamente, eso es un largo camino, primero en conseguir la orden judicial y posteriormente aplicarla de forma generalizada, dado los aún frágiles cuerpos legislativos de las naciones en materia cibernética. Pero salvo China, con su intranet, se puede lograr el objetivo en el resto del mundo prácticamente, aunque ciertamente no es fácil. Por dicha razón, he recomendado a la hermana Liz hablar con su hijo mayor para que el niño reciba la información directamente de su madre. Probablemente aún no sea la edad adecuada, por lo que les pido oración por la hermana para que Dios le dé las palabras adecuadas con las que su hijo pueda procesar el calvario que su madre ha pasado y que por la irresponsabilidad de X personas se haya propagado en el video que salió hace unos días y por lo que se ocasionó toda esta situación. 2. Canal de la hermana Liz La hermana me ha mencionado que quizás ya es tiempo de dar todo su testimonio completo. Pero, apenada por todo lo que me ha traído el darle voz en mi canal, quiere aprovechar un canal de YouTube que tenía para cuestiones personales y ahí dar seguimiento al tema. De hecho, el día de ayer, fruto de ver cómo se estaba manipulando toda la información respecto al video privado que le hicieron público, ella transmitió en vivo en dicho canal. Dado que la hermana ya se siente lista para esto y aunque su canal obviamente no tiene el alcance del mío, para cualquier actualización remítanse al canal de ella. Lo dejo en la descripción. Creo que será terapéutico para la hermana y, por qué no decirlo, puede servir para alertar a otras mujeres de los comportamientos narcisistas y psicopáticos y eviten caer en este tipo de relaciones o tengan el coraje de pedir ayuda para salir de ellas. El video sugerido por la policía que hicieron ella y otras dos hermanas sobrevivientes seguirá en mi canal privado porque ya expliqué la finalidad que tuvo en vías a activar la apatía de ciertas autoridades ante el caso. Aunque, ayer, canales pseudo-cristeros hayan dicho irresponsablemente lo contrario sin prueba alguna. Nosotros sí tenemos pruebas para cualquier litigio que se pueda generar al respecto. Ahora bien, dado que ya se ha violentado la privacidad de la hermana Liz, porque no es lo mismo, repito, no es lo mismo contar un abuso que mostrar dicho abuso en video. Nótese que hasta el mismo YouTube hace esta diferenciación para catalogar un video apto o no apto. Lo digo por las falacias que ya están saliendo al respecto de esto. Se discernirá si dicho video del testimonio de tres de las cuatro sobrevivientes se republicará, pero ahora en el canal de la hermana, pero ya como defensa a tantas especulaciones que se hicieron en el momento de su publicación y que se han alargado hasta el día de hoy, sacando ventaja de que esté privado. Especulaciones que con frecuencia faltan a la verdad de lo que se dijo realmente en dicho video. En fin, se discernirá sobre ello. 3. Instrumentalización de las víctimas barra sobrevivientes. Este caso ha expuesto la falta de formación del intelecto y del corazón ante situaciones tan graves como esta. Formación del intelecto. Formación intelectual porque somos ignorantes de las leyes, de los comportamientos psicopáticos y de los comportamientos narcisistas, y terminamos dando opiniones que con frecuencia, aunque en ocasiones sea con buena intención, terminan aplastando más a las víctimas y a los sobrevivientes y a sus seres queridos. Por ello, también dejo en la descripción la serie de entrevistas que he tenido con Priscila Navarrete, sobreviviente y experta en la materia. Así también dejo el canal del profesional quizá más capacitado sobre el tema en español, que es el doctor Iñaki Piñuel. Aquellos que verdaderamente se quieran formar, para mínimo, si van a hablar de este tipo de temáticas, o no vaya a ser que les vaya a tocar pasar por estas, pues ahí tienen esta serie de entrevistas que le hice a Priscila, que ha sido sobreviviente y formada en esto, y quizá el mayor experto en español sobre estas temáticas, que es el doctor Iñaki Piñuel. Ahí está el contenido. Si vamos a hablar sobre el caso de la hermana Liz, o alguno otro semejante, favor de formarse, que repito, a veces hasta con buena intención uno termina re-victimizando y aplastando más a las víctimas y sobrevivientes, y por ende, exaltando y fortaleciendo a los victimarios o agresores. En cuanto a la formación del corazón, sin duda alguna también esta situación ha mostrado la podredumbre de corazones, que sea por fama, por viralidad o por cuentas pendientes con el agresor, instrumentalizaron como burdo objeto arrojadizo a las víctimas y sobrevivientes. Muestra de ello fue su nulo compromiso en actos concretos de ayuda efectiva a las víctimas y sobrevivientes. Ni legalmente hicieron algo, ni económicamente apoyaron, si supieran las cuentas, simplemente de abogados que se han tenido que pagar. Ni patrocinio de terapias para Liz y su niña, que les recuerdo, su niña ha sido hospitalizada varias veces. O incluso aquellos que se acercaron con falsa compasión como mera estrategia de sacar información y hasta pruebas del abuso. Esto sin lugar a dudas habla de una pobre formación del corazón, pues habla de una intención pervertida aunque se quiera maquillar. Cada quien se pone el saco si le cabe. Opinólogos pasivos También este caso no estuvo exento de los opinólogos pasivos. Esos que tienen claro que las cosas mejor se hubieran hecho de tal o cual manera, sin ni siquiera saber toda la información y por qué se hizo lo que se hizo, pero sobre todo, no comprometiéndose activamente en el caso. Es muy fácil hablar cuando no arriesgas tú el pellejo. Es muy fácil decir, se tendría que haber hecho así, 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 cuando tú no arriesgas el pellejo ante cada decisión que puede ser acertada o equivocada ciertamente. Si se tratara de un tema banal, se entiende ser un opinólogo pasivo. Pero cuando se trata de cosas tan graves que guardan profundas heridas y sufrimientos y que son en muchas ocasiones debido a muerte, esta opinología pasiva precisamente de forma pasiva termina con frecuencia beneficiando al victimario y al agresor. Más les valdría a estos opinólogos pasivos callarse y reducirse a orar e interceder espiritualmente, o en su defecto, comprometerse y arriesgar el pellejo, si ellos saben cómo se tienen que hacer las cosas. Conclusión En lo que concierne a mí, haya acertado o errado, mi tranquilidad está en que todo fue un proceso discernido, orado, consultado, bien intencionado, incluso con respecto al agresor, aunque este agresor no sea capaz de ver la misericordia que se le ha tenido y la paciencia, y por la que evidentemente se le pedirán cuentas en su juicio final. Si he errado, al menos a diferencia del resto, lo he hecho apostando el pellejo, la propia salud e incluso mis pocos bienes materiales en auxilio de las víctimas y sobrevivientes, y sin pedir absolutamente nada, y la hermana Liz es testigo de ello. El león cree que todos son de su condición, y el agresor y sus monos voladores, término que van a entender en los videos de Priscila, y sus monos voladores, ante tanto sacrificio, no podían interpretarlo sino con calumnias contra mí y la hermana, que ni las voy a mencionar, pero que muchos de ustedes todavía la siguen escupiendo a veces en los comentarios. Claro, no es raro que venga dicho comportamiento calumnioso de gente que sólo se sacrifica si tiene algún tipo de ganancia, o si al menos no hay riesgo de pérdida. Y evidentemente lanzan cualquier calumnia y sospecha ante cualquier persona que se ha sacrificado y se ha comprometido sin estar pidiendo absolutamente nada. Yo en cambio hago resonar por tanto las palabras de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. termino dando gracias a todos los que apoyaron y apoyan a los buenos, a todos los que apoyaron y apoyan en esta circunstancia, que son a los buenos policías, que los hubo muy malos, los buenos policías, a los buenos sacerdotes, que también los hubo muy malos, y de grandes autoridades. Finalmente, respecto a la iglesia jerárquica, no se dio la mano. Fueron indiferentes. A los buenos sacerdotes, a la gente de bien que calladamente sí tendió la mano, incluso con riesgos de alta consideración. Evidentemente, gracias a mi hoy esposa, que desde nuestra amistad fue un desaguadero para somatizar lo menos posible esta situación máxime por la ya delicada situación que pasaba y que en parte sigo pasando. Me refiero a cuestiones de salud, que si estuviera somatizando todo esto, imagínate, yo estaría en la tumba. Son esta gente la que en medio de mis muchas carencias me han confirmado que el Señor está de nuestro lado, porque es el mismo Señor quien padece en cada persona humillada por cualquier tipo de violencia. Es decir, a mí me queda muy claro que el pellejo, tal como lo he rifado en esta situación y en otros casos similares, no es solamente por Liz, por Edith, por mencionar de este caso y otras personas más, sino lo estoy rifando por el mismo Señor que padece en el sufrimiento de ellas y en las humillaciones que están pasando y ya no se diga de sus niños. Me encomiendo su oración y oremos juntos por toda víctima y sobreviviente de cualquier tipo de violencia, sea física, emocional o espiritual. Dios les bendiga y de nuevo, para cualquier actualización, dejo el link del canal de la hermana Liz en la descripción. Que Dios les bendiga.